Seguramente muchos recordarán a Connie. Ella se encontraba en esta situación hace cinco meses. Connie, al igual que Rosa, su hermana, fueron traídas al albergue del DIF municipal para ser rehabilitadas. ¿Qué es? ¿Tu hija? ¿Sí? ¿La quieres mucho? ¿Cuánto? ¿Dos? ¡Qué poquito! ¡Mucho! Ambas forman parte de una familia muy conocida por todos los piedadenses que desde hace años deambulan por las calles en estado de indigencia. Ante los continuos ataques y abusos que ambas sufrían en la calle, el gobierno municipal, a través del DIF, decidió ingresarlas al albergue por tiempo indefinido. En la calle, a través de la calle. ¿Quieres lechuga? ¿Con el tenedor? Con el tenedor. Con el tenedor. Sí. ¡Vaya, come! ¿Qué hacemos los domingos, Rosita? ¿A dónde vamos el domingo? Santorio. Santorio, a misa. ¿Verdad? A Labasco. Y después de ir a misa, ¿qué hacemos, mi amor? A Labasco. Vamos a Labasco. Y cuando regresamos de Labasco, ¿a dónde pasamos? ¿A comprar qué? Paletas. Paletas, ¿verdad? Sí. Y cuando llegas aquí, ¿qué haces? Sí. Aquí, aquí en el albergue, ¿qué haces? Palomitas. Ajá. Palomitas. ¿Y les pusieron? Sí. Caramelo. Sí. ¿Te las comiste? Sí. ¿Y qué comiste hoy? ¿Qué te dio Gris de comer y la señora Mara? Lentejas. 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 ¿Y te gustaron? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. Muy bien. Oye, platícale cómo se llama tu hermana, la que está aquí contigo. Concepción. Concepción. ¿Y tus otros hermanos, cómo se llaman? Juan y el pollo. Juan y el pollo. ¿Y te falta una? ¿Chu? ¿Chuya? ¿Chuya? ¿La has visto? No ha venido. No ha venido. Lo voy a llamar para que venga a verte. ¿La quieres ver? Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo te sientes aquí en el albergue con nosotros? No. ¿Contenta? ¿Triste? ¿Te gusta estar aquí? Mejor, ¿verdad? Sí. A mí también me gusta mucho que estés aquí. Él se llama César. ¿Lo conocías? No. ¿Sí? ¿Ya lo habías visto? No. ¿Hoy qué comiste? ¿Qué te dio gris de comer? Sí. Lentejas. Dile. Sí. Lentejas. ¿Te gusta estar con nosotros? Sí. ¿Sí? Oye. ¿Y ya te lavaste tus dientes hoy? Sí. ¿Cierto? A ver. Oh, sí. Te quedaron muy limpios. ¿Y ya te bañaste? Sí. ¿A qué horas te bañaste? Sí. Sí. ¿Pero a qué horas? Ahorita. Ahorita. ¿Cómo a qué horas? A ver, dime con tus dedos. Sí. ¿Como a las dos de la tarde? Ah, pues te acabas casi de bañar. Oye, Connie. ¿Y te gusta estar con nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Mucho o poquito? ¿Poquito o mucho? Sí. ¿Así? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuándo llegaste aquí al albergue? Ayer. Ayer. O sea, se te hace que llegaste ayer. Tienes tres meses. Sí. Ya tienes... No, marzo. A ver, marzo, abril, mayo, junio... Ah, sí. Cinco meses. Sí. ¿Ya tienes mucho Connie? Oye, ¿y el domingo a dónde vamos? Ayer. ¿A dónde? A mí? Ajá. ¿A mí qué? A misa. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta ir a misa? Sí. ¿Y después, a dónde vamos? Ajá. ¿Qué comemos? Sí. Paletas. Sí. ¿Te gustan las paletas? ¿Todas te ha gustado? ¿O hay una que te gusta más que otra? Sí. Oye, ¿y te gusta bailar y cantar? Ajá. ¿Qué te gusta más? ¿Bailar o cantar? Ajá. ¿Te gusta cantar? Ajá. ¿Y cantas con Zaira? Ajá. ¿Sí? ¿También Zaira canta? ¿Todos cantan o nada más tú? Sí. Todos. ¿Todos? Ajá. ¿Y cuál te gusta cantar? Esa. ¿Esa? Ajá. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama Zaira? ¿La que le gusta cantar? No bailé con ella. ¿Amor prohibido? ¿Tú, Gustavo, bailaste con ella? ¿Cuál bailaste, mi amor? No bailé. ¿Pero cantaste? Ajá. ¿Gustavo cantó contigo? ¿Dice que no? ¿Le creemos o no? Ajá. Ajá. ¡No. ¿Por qué no? ¿Eso, sí? No bailé con ella. Ajá. ¿Qué y no? ¿Ahí están allí? Sí. Ajá. Gracias por ver el video.